A través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo, seguimos trabajando en optimización de los servicios básicos para nuestra ciudadanía. Esta vez realizamos la reparación de un colector de aguas hervidas ubicado en el sector Buenos Aires, mismo que por su mal funcionamiento afectaba a los moradores y agricultores de la zona. Además, continuamos trabajando en el proyecto de la planta de tratamiento de aguas hervidas para el barrio La Vega y la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Catamayo. Estamos en el sector de Buenos Aires, aquí ha ocurrido que el colector que recoge las aguas hervidas de la parte, hablemos sur de nuestro cantón, de nuestra ciudad, perdón, de Catamayo, ha tenido una falla. Entonces estamos arreglándolos, estamos inclusive aquí con la comunidad de La Vega, arreglándolos esta situación, ¿por qué? Porque estas aguas hervidas la están utilizando aguas abajo para regadío. El día de hoy tenemos previsto terminar con este trabajo para beneficio de la colectividad y de toda la ciudadanía. Además, quiero manifestar de que, por orden del señor alcalde, nosotros también ya tenemos, ojalá en este año cumplamos con el objetivo de entregar la planta de tratamiento de aguas hervidas para el barrio La Vega. Es un objetivo que se ha planteado el señor alcalde y me ha dispuesto a mí que realice el proyecto y por ende después la construcción. En eso estamos y esperamos que hasta diciembre de este año ya cumplirá ese gran objetivo. También la planta de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Catamayo, que también es un tema que está, el agua hervidas está cayendo en lo que es el agua del río Guayabal, está prácticamente contaminando. Es un problema que lo tenemos latente y seguro que el próximo año también será otra obra de gran importancia para nuestra ciudadanía y nuestro querido cantón Catamayo. Seguiremos comprometidos trabajando por el desarrollo y bienestar de todos nuestros ciudadanos. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.